Me imagino tus labios, pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae Quería si tus manos volvieran otra vez O si el amor que un día te tuve fuera más grande que las noces Pero más grande que las noces Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste, lárgate otra vez Yo te quería pa' mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo en lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Sabes que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez, otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y pa' que quede claro contigo Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Y mira No hay manera No hay manera Me cambiaste Y ya En tus labios, pero en otra mujer, por más que quiera la distancia no se acaba Quería si tus manos volvieran otra vez, o si el amor que un día te tome fuera más grande que los mocos Let's get some sun, baby, it's time to go All we need to put on is the radio I can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing Oh, no, we run the show Let's get louder, come on, lose control Got to live or we get too old Come on, shine, shine a little tonight Let's get louder, come on, lose control Ain't no limit while we go for war We can shine Shine a little tonight Shine a little tonight Shine a little tonight Shine a little tonight Let's hit the club, time to make a move Make a move Oh, we got it late, ain't got nothing to prove Nothing to prove I can feel the heat is rising, and that beat is hypnotizing Oh, no, we run the show Let's get louder, come on, lose control Get to live or we get too old Come on, shine Shine a little tonight Let's get louder, come on, lose control Ain't no limit while we go for war Let's get louder, come on, lose control We can shine Shine a little tonight Oh, yeah, we can shine, we can shine Shine a little tonight Oh, yeah, we can shine, we can shine We could die, shine a little tonight Shine a little tonight Dime lo que, dime lo que tu quieres de mi coqueta Say lo que te gusta y salir y te suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Dime lo que, dime lo que tu quieres de mi coqueta Say lo que te gusta y salir y te suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Dime lo que, dime lo que tu quieres de mi coqueta Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te violar, ma' Dime, cómo tú te quieres a venir, ma' Dime, cómo los vamos a conocer, ma' Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandalero de gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Say lo que te gusta y salir y te suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y ser hostil Dime, 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 dime Ma' dime, ma' dime Ma' dime, 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 dime Ma' 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 Oye, 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 oye No le eres gusto, güey, una coqueta Oye, oye, oye No le eres gusto, güey, una coqueta Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Say lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mi, que muñeca Le gusta salir y ser hostil 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 Coqueta Coqueta Le gusta salir y ser hostil Le gusta salir y ser hostil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quieres que por un rato y convierte en castigo, convierte en condenar No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao, mirando como un vaho lao lao Si te sigo el juego estoy fritao, y todos mis días están contado Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonito paradoja, hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina, las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran, por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema, pa' tú tienes novio no voy a tocar el tema Tú estás bueno pero tú ya mami quema, por eso ya me fui en la Porsche pa' la mera Chica de esa arena, sé que está muy buena y todo pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de menas Tienes que por un rato y convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien A ese barco no me montó, te asustí certero Yo nací pa' cantante, no fui por Dios cero Mami como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente, pero en muerte Ya quieres de eso con solo ablacé de mí Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me retiro chica porque no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer y que yo quiera tener Chica no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer y que yo quiera tener Si quieres ganar Sé que estoy muy buena y todo pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nena Quieres que por hombre a ti convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien Me dicen pitolero, me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vía sin problema, soy sincero Pana ya tú sabes que comencé de cero Me baño en el refresco y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en el refresco y solo porque puedo Mami ya tú sabes que este papi está bien hecho Chica no está bien Sé que estoy muy bueno y todo pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nena Quieres que por hombre a ti convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien De tu lado y más, tú no me problemé, ajá Ah, no sé, me llaman tu sol, ajá Porque sabe como bebe, ayy Porque sabe noma de di, 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 ayy My heart is at war with my thoughts, oh, and I don't know which side is better I try to connect all the dots, oh, to let you in behind my shelter You could fit into my life when it's daylight and it's night I would give away my soul, but is it worth it? I don't know, I don't I don't know What can I find in your love that don't cut like paper paint? You said, what can I find in your love? What can I find in your love that don't cut like paper paint? Either come close or stay away Oh, there's words still echoing inside of me I don't wanna lead you astray Well, give me clarity so I can see You could fit into my life when it's daylight and it's night I would give away my soul, but is it worth it? I don't know, I don't, I don't What can I find in your love? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!